Si vas a usted ahorita, baje por lo que es Ignacio Mariscal, hasta me lo vayas. Sí, aquí. Baje usted, por aquí por Marcos Pérez, es la calle Pareja. Baje usted por Ignacio Mariscal, hasta terminar Ignacio Mariscal, es una laguna de toda la calle. Oye, ¿alguno de los vecinos ha resultado con algún problema intestinal, con algún problema de ólera? Sí, del estómago. Mire, aquí está la señora. ¿Y allá es otra gente? ¿Sí? ¿Sí? Óigame, carajo, ¿cómo es posible que nosotros estemos con esto si no está la pandemia que no se soporta? Todavía se seca esto, si usted supiera la peste que hay, porque no vienen a sanitizar, así la calle se queda así. Ahorita esto, si usted viene en la tarde, a la cual era lo que hicieron los señores de Seasolven, nada. No sirve. Nada. Miren, si pueden. No, está de rato, señora. Está de rato, ahorita han venido tres meses. Bueno, yo digo, no te voy a hablar con ellos, ¿qué pasó? Ah, pues ustedes tienen que quejarse al contrabillado. A mí no me interesa con quién. Hagan ustedes lo que tienen que hacer. Aproximadamente un mes, sí, ni ya, o más, quizás un poco más. Pero la verdad sí es un poco de infección muy grande para toda la colonia y quizás para toda Oaxaca, porque de aquí viene para llegar a la ciudad completa. Y yo considero que esto es un verdadero problema que se está generando por los problemas de un mal manejo de los residuos que se están generando a través de allá arriba, en el cauce que se está viendo en los zapatos, no sé qué se llama la desinlución, que se pueden generar ahí. Hay una salida más. Porque ellos nos están dando esto, es como poner un parche. Pero yo siento que necesitamos poner una salida de base, de fondo, porque esto es cada, cada, cada que tiene una lluvia nos tratan de resolverlo. En este, es como una solución parcial, pero yo lo que queremos es una solución total.